Desde Nicaragua, PECIN, continuamos denunciando con preocupación la violencia contra las y los profesionales de la comunicación, así como el estado de impunidad que prevalece ante atentados a su seguridad física, judicial, psicológica y digital. PECIN mantiene una alerta permanente ante el aumento del riesgo que enfrentan el ejercicio periodístico en Nicaragua. Los días 4 y 5 de febrero del 2020, las organizaciones PECIN Internacional Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se vieron forzadas a cerrar sus operaciones en el país como consecuencia de los efectos antijurídicos de la Ley de Agentes Extranjeros. Para el gremio de prensa independiente, esto es un golpe para la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha trabajado por más de 20 años por garantizar la libertad de prensa y expresión en el país sin importar los gobiernos a cargo. Desde PECIN expresamos nuestra solidaridad con nuestras organizaciones aliadas y reconocemos su trabajo a nivel nacional e internacional, por lo que extendemos a nivel internacional nuestra alerta permanente, señalando que en el país el actual gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los y las nicaragüenses a informarse.